Música Bienvenidos, esto es Cocineros Misioneros ¿Cómo le va Facundo? Muy bien, muy bien usted Hoy tenemos un invitado de lujo, Fernando Briss, meat maker Les voy contando que vamos a hacer hoy, que está relacionado con nuestro invitado Yo voy a armar un postre, en este caso voy a tener un cracker de miel, frutas maceradas en azúcar rubia Un puré de mango, que va a ir acompañado con un poquito de flores ¿Usted qué veía? Yo tengo un surubí apanado en harina de maíz, hierbas, unas verduras salteadas Y por supuesto le vamos a dar un poquito de mucho protagonismo al vino del amigo Vamos a hacer una salsita para desglasar, lo sellado y eso vamos a acompañar en el plato Y voy a arrancar primero apanando el surubí y sellándolo Perfecto, perfecto, bueno Yo también voy a arrancar acá con mi primer paso Que en este momento voy a hacer, macerar las frutas que tengo en este momento que tengo Mango, frutilla, banana, naná, las frutas que tengamos en el momento Las maceramos con azúcar rubia y eso lo vamos a seguir armando para nuestro plato Mientras tanto, Fernando, contanos un poco ¿Qué es meat maker y qué es el vino? Bueno, es una disciplina nueva, trabajamos como, si se quiere, como enología tropical Yo estoy trabajando con abejas, cosechando miel de la selva misionera del monte Y sobre eso estamos incorporando tecnología enológica para generar bebidas 100% hechas a base de miel Estilizadas como si fuese, si se quiere, un vino blanco Pero no tiene un gramo de uvas Es todo miel que se produce acá en la provincia de Misiones ¿Miel 100% misionera? 100% misionera de la selva, así es señor, miel multifloral La miel de la provincia de Misiones tiene cosas muy particulares Misiones es una de las provincias con mayor biodiversidad de la Argentina Y los tipos y calidades de mieles se deben al origen botánico, al origen floral Entonces, de acuerdo a la flor de la que se obtiene la miel Adquiere sus características, aromas, colores y sabor Y en ese sentido, creo que Misiones tiene hoy una miel única en el mundo Me encantaría poder avanzar con la denominación de origen Pero es un producto sumamente millonero Y lo que queríamos hacer era meter todas las flores del monte en una copa de cristal Es lo que detractimos Por eso también me gusta mucho el menú Porque cierra el concepto de las flores, la polinización, los alimentos La miel al final y poder congregar todo esto en un menú así totalmente misionero Me parece muy interesante ¿Es lo que estamos tratando acá con el amigo? No, yo estoy súper sorprendido Porque es algo que me da el gusto de trabajar con gente más talentosa que yo en este caso Y poder hacer un mariaje 100% misionero con cosas nuestras Exactamente Bueno, hoy decías algo muy importante de poner el néctar preciado de la abeja en la copa Nosotros lo vamos a poner en la mesa Cocinando así como lo estamos haciendo ahora Y por eso te cuento que estamos sellando el surubí En un minuto nomás lo voy a pasar por la harina de maíz y hierbas Las hierbas que te gusten Entre tantas que tiene, nosotros le pusimos un poquito de cedrón, por ejemplo En hoja, que es mucho más perfumado Esto simplemente tiene sal, pimienta, un poquito de limón y ya Así que ya está un poquito sellado Y después lo voy a desglasar con el maravilloso producto de nuestro amigo invitado Fernando Briss El excelente producto Excelente producto Y le voy a poner también un poquito de... Mire lo que hay acá Si no será apreciado el néctar del amigo El néctar... Espectacular ¿Usted cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bueno Ya tengo las frutas maceradas acá que pueden ver que hicimos con el azúcar rubio Mi segundo paso es hacer los crackers de limón En este caso te cuento un poco cuál va a ser la composición de nuestro cracker Tiene 100 gramos de fécula de maíz o almidón de mandioca Apta para celíacos también puede ser Tenemos 65 gramos de miel, miel de abeja Y 25 gramos de aceite O centímetros cúbicos Esto lo mezclamos todo Y esto lo llevamos a una sartén Una vez que empieza a burbujear y a quedar cocante Ya tenemos nuestro cracker Fer, contanos un poco este maravilloso producto ¿A qué mercado por ahí apuntamos? En este momento, como son ediciones limitadas Estamos trabajando con ambientes muy selectos Generalmente con alta gastronomía Esta botella, lo que tenemos hoy Lo que pudimos hacer Está reconocido a nivel mundial Misiones tiene una medalla de oro En un concurso mundial de vinos Por primera vez en su historia Medalla de oro Esto fue muy interesante Porque se obtuvo en un certamen internacional A través de un panel de cata entrenado De talla internacional Donde se catan a ciegas Y al final del certamen Obtuvimos 90 puntos Sobre un total de 100 en un circuito mundial Y se volvió un ícono de la apicultura argentina y latinoamericana Porque no hay referencias De poder obtener este tipo de productos y distinciones A través de la apicultura Bueno, ahí Ulises está llevando al horno El filé de surubí que apanamos ¿No es cierto? Como les habíamos dicho Un poquito de harina de maíz Y hierbas Estaba sellado previamente Le pusimos la miel Que nos trajo en un tubito de ensayo El amigo Fernando Y acá le estoy poniendo el vino Maravilloso Que después Él nos contará Donde lo podemos conseguir Y esto lo ponemos a reducir Y va a ser la salsa de nuestro plato Seguidamente a esto Lo que voy a hacer es Unas verduras Que ya están confitadas Las voy a calentar un poquito Y saltearlas acá Las que les guste A mí me gusta mucho para el pescado En este caso Que es bastante graso el surubí Tengo hinojo, choclo Tengo unos chocritos babies Tengo unos repollitos de brusela Y remolacha Para decorar después Tengo unos aros de cebolla Y rabanitos Así que me voy a saltear la verdura ¿Usted cómo viene con su postre? Va a quedar bien Fernando, ¿cómo lo ve todo? Yo estoy súper intrigado O sea, yo cocino Solamente para mi familia Y ahora esto de la alta cocina Me emociona mucho Ver cómo se pueden crear cosas Combinar cosas Y fundamentalmente Todas las cosas nuestras De la provincia Totalmente Volver a aprovechar Lo que tenemos Es un camino largo Y muy positivo Para todos los misioneros Empezar a utilizar Sus productos A conocer sus productos Y empezar a proponerlos Para compartir Que finalmente es eso Compartir un buen momento Una experiencia Con cosas Definitivamente Estoy muy contento Yo acá estoy Tratando de El aguaribay Que encontramos Por ahí en el monte En la época del verano Es una pimienta rosada Muy suave Con sabor a pimienta Intensa Pero muy suave y dulce Lo vamos a mezclar Con el mango Y esto va a ser nuestra crema Que va a estar dentro De nuestro cracker De miel Que lo vamos a empezar a armar Y vamos a poner Un poquito de las frutas Fero, un poco nos hablaste De lo que es el monte Y todo esto Contanos un poco Esto es Tu profesión Sí, esto es algo Que eventualmente No hay donde estudiar Estas investigaciones Trabajamos con los más expertos Del mundo Para poder tener Tecnología A las chakras Y empezar a trabajar así Era el sueño De tener una bodega Que funcione con flores En el medio del monte Y lo decimos Mucha gente nos decía Ay, no se puede Estás loco Y bueno Finalmente Lo pudimos lograr Lo que estamos haciendo Es utilizar El azúcar de la miel Para poder generar El alcohol Que tiene el producto No tiene alcohol agregado Entonces Trabajamos con procesos De fermentaciones controlados Es un trabajo Bastante técnico Y lo pudimos Estilizar Para finalmente Llegar a la copa De cristal Y a un buen menú A un buen plato Claro, exactamente Bueno Nosotros acá Un poco lo que tenemos Y te estoy mostrando Armando el plato Aprovechando Las frutas Que tenemos acá Si me permite ¿Eh? Así quedó El surubí Está crocantito Toda esa grasa Que tiene Absorbió un poquito La harina de maíz Así que voy a pasar A emplatar Mientras usted Sigue con lo suyo ¿Cómo ve todo esto Fernando? ¿Cómo lo siente? No estoy Mucho Dicen que la comida Entra por los ojos Y con el olfato Conmigo ya va bien Y ahora sí Los alomas Todo me Me tiene muy entusiasmado Está un poco entusiasmado Fer A ver Un poco Bueno Voy a continuar Para emplatar El surubí Como les dije Esto es Filet de lomo De surubí Tengo ya las verduras Que se están salteando Así va quedando La reducción Esto va por la base Aroma Señor Brice ¿Qué dice usted? Impresionante ¿Sí? ¿Le gusta? Es como trabajar En la bodega Esto es como Trabajar Esto es como Un aroma familiar ¿No es cierto? ¿Verdad? Bueno Tengo unos aros De cebolla Acá tengo unos rabanitos Que están En agua fría Con mucho hielo Para que queden así Crocantes Turgentes Y ahora Voy a continuar Por estas verduritas Que están acá Yo estoy aprovechando Un poco las flores Ya que estamos Hablando un poco De lo que es Bueno Yo también tengo Algo de flores Ahí ¿Cómo no? Venimos Venimos De extraer El néctar Preciado Del monte Que tienen Las abejas Así que bueno Tenemos que hacerlo ¿No? Las flores Los brotes Es un trabajo Muy bonito Trabajar sin Agroquímicos Sin todas estas cosas Que nos proponen Hoy llevar A la chacra Las eliminamos todas Y nos podemos Valer de la naturaleza Misma Me parece muy bueno Exactamente Me parece que Que mejor Que más hay Bueno Va tomando color Y por supuesto sabor Claro que sí Color y sabor Lo que estamos buscando acá Y después Nos va a dar El El visto bueno El visto bueno De los aromas Bueno Florcitas de naranja Sí Yo estuve con unos Sí, claro Adelante Está para Flores de Está para hacer Cruzado Lavanda Lavanda Bien primaveral Bien de monte ¿No? Bueno Un poco Lo que es Entonces Postre Te voy contando Un poco Te voy contando un poco Cómo fue El armado De mi postre Que ya lo tengo Listo Puré de mango Aguaribay Frutas maceradas En azúcar rubia El cracker De miel Y un poco De flores Brotes Frutas Monte ¿Usted? Yo tengo Un surubí Apanado en harina De maíz Hierbas Verduras confitadas Después salteadas Por supuesto La reducción Del vino De hidromiel Con un poquito De miel Fernando Gracias Ahora vamos a A gustar Este vino De miel Para acompañar Para acompañar Mientras prueban Esto es muy intenso Aromáticamente En la nariz Es muy potente La miel Y en la boca Sabe a vino Así que es una experiencia Que es muy compleja Para expertos Y entendidos Porque descoloca muchísimo Pero bueno Es nuestro Perfecto Muchas gracias Fernando Gracias Un breve lección Muchas gracias Facundo Salud Salud Esto fue Cocineros Misioneros Salud Salud Gracias por ver el video.